Mañana en la noche vas a caer. Será mejor que te pongas unos tirantes, porque te despedirás de ese cinturón de campeón. Te estaré esperando en el Albuquerque, grandulón. Ven con todo. Nadie irá con todo a ningún lado hoy. Big Show, Seamus, como dueño y jefe de la WWE, y como su jefe, debo posponer su pelea de mañana en el SmackDown. ¿Qué? 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 Una gran tormenta está por llegar al área de Denver, y la Guardia Civil está cerrando las carreteras. Big Show, temo que la pelea tendrá que esperar. No de nuevo, McMahon. He esperado mucho para poder ganar el título. No dejaré que un poco de agua congelada se meta en mi camino. Pero el camión no viajará con este clima. ¿Quién dijo algo de llegar conduciendo? Big Show, por favor, debes regresar. Olvídalo, McMahon. Voy a ser campeón mundial de peso pesado mañana. Y nada va a detenerme. Tecnología tonta. Big Show, regreso. Alerta, peligro. ¿Quieres un poco de mi gravedad? ¿Crees que puedes detenerme? ¡Vamos a pelear! ¡Gracias! ¡Gracias!